El oso está chapoteando en el agua Con el pez Con el pez Y... ¿Y esto qué es? La libérula La libérula La mariposa Y la mariposa A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Está corriendo Está corriendo el conejo Muy bien ¿Y el oso? Chapoteando en el agua Muy bien Chapoteando en el agua A ver Ahora... Vamos a ver Está mojado Está mojado el conejo Porque ha estado metido en el agua Y está lleno de hojas Porque las hojas se caen del árbol Y se pegan en el oso Porque está mojado ¿Y el conejo dónde está? Está aquí ¿Y eso? ¿Está dentro de su madriguera? ¿De su casa? Un túnel Ah, sí, sí La casa del conejo Es un túnel Cuidado Cuidado que se cae Que se cae del árbol Claro Se va a caer ¿Y qué le dicen Todos sus amigos? Le dicen Oye Ten cuidado Que te vas a caer del árbol Agárrate bien Mira Se agarra con las manos Al árbol Vamos a ver Una rana En esa piedra no hay rana Está chapoteando en el agua El oso ¿Eres un osito chapoteando en el agua? Sí Oh, sí, tenemos un oso Un osito A ver Papá oso Papá también es un oso En la cortina hay un oso Un oso ¿Hay un oso en la cortina? Sí No puede ser Un oso en la cortina ¿Está escondido? Sí Oh No No creo que es Telmo Oh, sí Es Telmo ¿Qué dices? ¿Telmo es un oso? El meu papá es un oso Ah, papá es un oso Bueno ¿Quieres que papá se esconde en la cortina? ¿Como el oso? No Papá no se esconde en la cortina como los osos Los osos A los osos les gusta mucho jugar Y por eso se esconden detrás de la cortina ¿Cómo hace el oso? Ah Con los dientes Ay Tiene unos dientes enormes el oso Una pupa ¿Tienes una pupa en la boca? Sí A ver Aquí ¿Ah? Una pupa aquí Aquí, ¿eh? Ahí Te pita un poco ¿Qué dices? Esta ¿Ya no quieres más biberón? No Es porque no Un chiquete Un chiquete Una galleta redonda ¿Quieres? Sí Venga Vamos a por ella Ven ¿Papá? ¿Papá? Toque, papá Jeje Es muy muy Oye, ¡no va ya! A ver Ay ¿Ahora qué? Bueno, papá va a por el café, hay que ir a por el café de papá. ¿Quieres más lluvieron? La gallita redonda. Ah, la gallita redonda, a lo mejor. Vale, ahora vengo.